Muy buena gentocilla, a día de hoy parece increíble pero sigue el debate sobre el relleno de Chuty y cómo va hilando las palabras obvia, trayectoria, escoria y que termina en Colombia. Han sacado nuevas imágenes de la final donde dice Él es Leónidas, dice esta escoria, yo tengo 300 títulos, mi trayectoria, soy Messi y lo saben de memoria, tengo mi mundial, soy el mejor de la historia. Y se estaba ir realizando el vídeo de Chuty repitiendo rimas durante 11 minutos. Yo ya expliqué que para mí eran conectores para terminar con Colombia, al igual que el que rima Red Bull siempre sale la palabra virtud o actitud, ¿sabes? Blon también dejó clara su postura diciendo Chavalada, hay una cosa que se llama biblioteca mental y que va creciendo con el tiempo. En el proceso de improvisación tu cerebro va buscando terminaciones en dicha biblioteca y es normal que en palabras difíciles de rimar se repitan los mismos vocablos. De hecho si analizamos y profundizamos en terminaciones seguramente encontremos las mismas en muchísimas batallas distintas, pero no. Rimar las mismas palabras para llegar a un lugar concreto, en ese caso la palabra Colombia, no denota una preparación, simplemente un proceso. Por eso los perfiles tipo Bennett con tanto vocabulario y tantas formas distintas de componer las frases son tan loables, pero yo creo que todos los estilos son difíciles de dominar y no hay que hacer de menos a ninguno por más que haya ganado o perdido tu favorito. Dicho esto, si nos ponemos quisquillosos analizando palabra por palabra no vamos a disfrutar nunca de ningún estilo. Y lo digo yo, que llevo viciado con un proceso muchos años y pese a que lo he intentado ir evolucionando es difícil cambiarlo de golpe, pero en ello estamos. Chuty es excelente en su estilo, Gacir es excelente en su estilo, Jace es excelente en su estilo, Zasco es excelente en su estilo. Valoremos el talento y dejemos de buscarle los 40 pies al gato. Uno le dijo, en resumen, exceso de entrenamiento, España convirtió un arte en deporte, a lo que Blon le contesta, te prometo que no, que el proceso mental es el que adquieres cuando estás empezando, no cuando quieres ganar batallas, luego lo vas perfeccionando. Skone se metió también a decir, bro si a estas alturas hay que explicar la diferencia entre repetir rimas o ideas y repetir palabras de relleno en contextos distintos, yo prefiero tirar la toalla, jajaja, el próximo que diga hermano, pa decirte enano, lo meto preso. Además de ello, en sus redes dijo lo siguiente, Force también se metió en el ajo diciendo, Se os está yendo totalmente la olla con lo de Chuty, estoy viendo algunos tweets que no doy crédito, el día que aprendáis a disfrutar esto y dejéis de montar guerras absurdas, por cualquier cosa va a ir mucho mejor, aunque no estaba a hablar de repetir rimas, jajaja. Y por último os dejo a Johnny Beltrán que soltó, dice la comunidad que con el reciente descubrimiento del relleno siempre, si era de Yankee One. Y aquí va la otra parte del vídeo, porque el otro día vi en redes sociales que Yankee One había respondido un vídeo de Chuty en TikTok o Instagram donde decía, El mejor escritor es ese pana, créanme, en un vídeo donde se ve que Chuty repetía las rimas que soltó Gazzir. No lo he podido encontrar, por lo que no voy a darle veracidad, vale, puede ser que Yankee lo haya borrado. Y que haya soltado esto me cuadra, porque antes de empezar con la final internacional, el Notas Colco la siguiente imagen, hay malas decisiones y esta, donde Chuty elige a Yankee One. Entonces pues me cuadra, ¿sabes? Sería espectacular, ¿eh? Ahora, Chuty por su lado dijo lo siguiente en Twitter, No me dejan discutir por redes, perdonad, jajaja, no volverá a ocurrir, ayer estuve algo malo con fiebre, pero creo que varios hemos estado igual, ya voy a algo mejor, este martes nos vemos ya en la primera entrevista que os prometí, luego os doy más info. Esto es lo último que ha dejado por su perfil con referencia a Red Bull, Si hay algo interesante, yo os lo traeré por aquí, como siempre. Déjame saber en los comentarios si piensas que Yankee tiene razón, os aburre la gente formatera, y preferís peña que simplemente vaya y suelde magia por la boca, Flow Bennett, aunque llegue a ser más irregular. Os leo. Eso ha sido todo, candidato a la tecatura y suscríbete para nuevos vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal, y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo, y adiós.